Habíamos acordado no dar por terminado, por respeto a nuestro pasado y a aquel amor desesperado. Y habíamos acordado de caminar del mismo lado hacia lo nunca esperado, hacia lo más inesperado. Sí, lo habíamos acordado, sí, lo habíamos decidido, todas aquellas decisiones no terminaron en bendiciones. Y habíamos decidido no encaminarnos al olvido, porque lo que habíamos vivido ni era malo ni era prohibido. Todas aquellas decisiones y los acuerdos y convicciones nos atan hoy y tenemos pasiones que hacen que resistan nuestros corazones. Sí, lo habíamos acordado, sí, lo habíamos decidido, todas aquellas decisiones no terminaron en bendiciones. Habíamos acordado no dar por terminado, por respeto a nuestro pasado y a aquel amor desesperado. Y habíamos acordado de caminar del mismo lado hacia lo nunca esperado, hacia lo más inesperado. Si, lo habíamos acordado, sí, lo habíamos decidido, todas aquellas decisiones no terminaron en bendiciones. Y habíamos decidido no encaminarnos al olvido, porque lo que habíamos vivido ni era malo ni era prohibido. Todas aquellas decisiones, todas aquellas decisiones y los acuerdos y convicciones nos atan hoy y tenemos pasiones que hacen que resistan nuestros corazones. Sí, lo habíamos acordado, sí, lo habíamos decidido, todas aquellas decisiones no terminaron en bendiciones. ¡Gracias!